¿Andas buscando una solución definitiva a tus problemas de deudas? Pues presta mucha atención, porque traigo para ti la solución Debt Freedom. Solamente tienes que llamar al 1-800-854-3030. Todo un personal espera por ti para que estés libre de deudas y tu crédito limpio. ¡Ey! Como debe ser, teníamos muy gracia en este segmento. ¿Qué está pasando con Nomar? Como debe ser. ¿Saben qué? Nomar es un hombre versátil. Nomar, como era músico típico, teníamos el segmento de parándula típica. Pero como Nomar sabe de otros temas variados, tecnología, economía y otros temas también de interés, de innovaciones, pues tenemos el ¿Qué está pasando con Nomar? Nomar, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a tu segmento. Gracias, gracias. Hacía tiempo que no estaba. Me dicen el todólogo. Sí, sí, sí. Muy versátil. Mi papá que en paz de cáncer decía que yo lo que soy es vago. Porque la única forma de aprender tantas cositas es ser vago. Nomar, vamos a una vez en tres materias. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con Agustín Laje? Agustín Laje, pues, tenía unos libros en Amazon. ¿Qué está pasando con el conferencista y Agustín Laje? Adelante, dime. Con el boxeador que va a Santo Domingo a darle a todo eso inteligente que tenemos allá. Agustín Laje, ustedes sabrán que es bien controversial, un hombre que no tiene pelos en la lengua, para decir lo que piensa. Él escribe un libro hace un tiempo, que es el libro que lo puso famoso, el libro que lo ha llevado a estas conferencias que hace por muchas partes de Latinoamérica y Estados Unidos muchas veces. Entonces, el libro se llama El libro negro de la nueva izquierda. Entonces, es un libro que habla de muchos temas LGBT, temas racismo, feminismo, temas controversiales que mucha gente no quiere ni tan siquiera tocar ni hablar de eso. El libro estaba en Amazon por mucho tiempo. Se agotó el libro y mucha gente lo ponía en Amazon hasta falsificado para poder seguirlo en venta y me atrevería a jurar que si no tengo el último libro que se vendió en Amazon, que viene en camino, ni me lo han entregado, viene en camino y lo voy a rifar en mi canal después. Si no tengo el último, tengo uno de los últimos tres que habían disponible y luego de eso hace unos días le cerraron la venta y no se puede comprar libro ni en audio, ni en hardcover, o sea, ni físico. Ya Amazon no quiere nada que ver con ese libro porque supuestamente descargadamente una organización LGBT denunció que el libro era discriminatorio, que el libro ofendía a las personas y lo han suspendido. La gente se regó, Nicolás Márquez, otro co-creador del libro, se regaron y explicaron lo que estaba pasando y después de eso dijeron como que eso que le han hecho a ellos es porque la misma persona que dicen que quieren libertad y libertad de expresión, les gusta quitarle la expresión a los demás también. Y tiene lógica en eso, porque si usted quiere libertad, dejen que los demás sean libres también. Ciertamente, se entiende. ¿Qué está pasando con los...? Se han caído, se han desplomado las criptomonedas. ¿Qué es lo que se dice? ¿Por qué el desplome de las criptomonedas? ¿Por qué yo le voy sudando a usted, Manolo? ¿Por qué yo veo que usted suda y me dice eso como que le cae sudor así? ¿Debió...? El presidente de The Freedom sabe por qué. Ok. Mi amigo, mi amigo... ¿Por qué fue el que me recomendó la criptomoneda? Mi amigo y hermano de The Freedom, queremos una colaboración. Como debe ser Juan Carlos Gilber, un gran amigo, mi hermano, de verdad. También productor general de Finanzas con Humor, que lo transmitimos por Telemicron Internacional los domingos de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Yo siempre no me lo pierdo. No me lo pierdo, Sean. Muy entretenido. Dogecoin, Bitcoin y todas las criptomonedas han tenido una baja. Y le voy a decir por qué. Mucha gente no entiende el por qué. Entre que han pasado varias cosas que han provocado esto. Una de ellas es que las criptomonedas están tan populares que se están debatiendo junto con la bolsa de valor. ¿En qué sentido? Si usted se da cuenta, cuando la bolsa cae, caen las criptomonedas. Cuando la bolsa sube, suben las criptomonedas. Han llegado a esa posición donde se están intercambiando diariamente a un volumen, a una velocidad tan rápido, que eso provoca caídas y también alzas. Es posible que usted mañana vea que, por ejemplo, Bitcoin suba nuevamente a 60, 50, a 50 mil. Que Bitcoin suba hasta un dólar es posible desde diciembre. Pero ¿dónde está el detalle? Varias cosas influyen a que caiga. En este momento había un problemita que China prohibió la minería de los Bitcoins. En China no se transferían Bitcoins, ni Dogecoin, ni ninguna criptomoneda, pero se permitía que chinos empresarios minaran estas monedas allá con computadoras. Resulta que después de un tiempo China acaba de prohibir eso. Hizo que cayera el Bitcoin, Dogecoin, porque la gente de una vez toma, coge miedo. Wow, si otros países quieren hacer eso, ¿no? Y los chismecitos de la bolsa de valores empiezan a caer. Pero sucedió otra cosa, que se han dado cuenta que cada día que pasa se está haciendo más fácil y más barato minar criptomonedas. Y al hacerse más barato minar criptomonedas, ha provocado también que se aguante un poco las criptomonedas de subir rápido como estaban subiendo. ¿Qué es minar las criptomonedas? ¿Qué es minar? Pero, Manolo, ¿ustedes no le explicaron eso? No, no lo explicaron. Mire, mire porque los Bitcoins se producen, los Dogecoin, y las criptomonedas se producen específicamente. Vamos a explicarlo más fácil, el Bitcoin, para no salirnos de los otros. El Bitcoin ahora mismo es cuando pasa una transacción de, por ejemplo, de usted a otra persona, el sistema computarizado que hace eso, que se llama el blockchain, hace que usted tenga una computadora en su posición o en su empresa. Bueno, en este caso lo voy a decir, son edificios llenos de computadoras que se usan. Entonces, cuando esa transacción ocurre y se mete a ese blockchain, la primera computadora que agarra su transacción tiene un pedacito de Bitcoin, gratis, mejor dicho, que es su pago. Entonces, el Bitcoin se va a producir en el momento que la computadora mía le hace la transacción suya y de aquella persona. O le guarda la información, para explicarlo más fácil, suya y de aquella persona. Usted hizo un negocio con aquella persona y lo metió en el blockchain. Cuando ese negocio ocurre, eso se distribuye en miles de computadoras que están activadas y cada computadora coge un pedacito de las que tienen su información guardada. Eso se llama minar, porque es de la nada que se usa. O sea, eso no es un dinero que usted lo pagó de bolsillo. Yo pongo mis computadoras o mis equipos de computadoras, que son en este caso, por ejemplo, IBM, Amazon, compañías así grandes, tienen edificios llenos. Entonces, van minando porque van sacando de donde no hay. O sea, es como usted minar oro de una montaña, ellos lo miran de la red. Ahí es que se da lo que se llama minería, pero eso era caro porque consume mucha electricidad. Están haciendo unas computadoras que cada día son más eficientes en energía y es más barato minarlas. Eso va a provocar que usted no vea que el Bitcoin subir de 30 a 60 mil, pero usted lo va a ver subiendo y entonces va a haber más garantías porque más personas van a tener más ganancias al minarlas y no van a dejar de hacerlo. Muy bien. ¿Qué está pasando con los Yankees de Nueva York? Háblame de eso. ¿Qué hay que problema? ¿Qué es lo que está pasando? Mi equipo, los Yankees, mi equipo. Mi equipo también. ¿Ese equipo suyo? Sí, los Yankees. Gareth Sánchez. Usted es un gran hombre. ¿Cómo que se llama? El cubano, lanzador, cerrador. Chapman. Chapman, Chapman. Chapman. Adore, ¿cómo se llama? Adonis Chapman. Sí. Exactamente. Entonces, mire qué está pasando con los Yankees. Y si usted es fanático de los Yankees, es una gran persona por eso. Muchas gracias. El año pasado, Gary Cole, que es el abridor estrellas de los Yankees, tuvo uno problemita. Al principio dijo, no, mira, es por Gary Sánchez. Es Gary que me está quechando mal. Y le echaron así a Gary. Todo el agua había que echársela a Gary. Que el pitch Gary Cole es por él. Que el juego se está perdiendo por él. Hasta el punto que cuestionaban si los Yankees iban a firmar de nuevo a Gary Sánchez para esta temporada. Gary Sánchez es firmado por un voto de confianza de los Yankees donde dicen, si podamos poner lo que batea, la mitad de lo que él bateaba. Es un palo. Sí. Pero cuando inicia el año, vuelven a lo mismo. Gary Cole no quiere a Gary Sánchez. Se quiere otro catcher. Porque él dice que el problema es que cuando él quechea con Gary, él pichea mal. Pues ya no. Gary está botando la bola, cargando el equipo en los hombros. Y el señor Gary Cole para abajo en decadencia. O sea, está pichando mal. Le están dando palo que no tiene madre. Y perdiendo juegos uno tras el otro. Pero ahora no es por Gary porque Gary no le está pichando a él. Ahora cuando Gary está jugando, el equipo está mejor. Entonces, ¿qué pasa? Chapman, que es el cerador de la estrella. Chapman entonces también se ha aflojado. O sea, el tipo tú le das un juego. Un a cinco y te lo da para atrás seis a cinco. Este lo cambiaba caro. Este lo cambiaba caro. Así no se puede. Así no se puede. Así no. ¿Qué sucede con los Yankees? Se suena que querían votar al manager y al general manager. Y salió el dueño de los Yankees, Alstine Brenner, y dijo, no, 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 no. El problema aquí no es ni los managers ni el general manager. Hay los jugadores que están jugando mal. Le echó toda la culpa a los jugadores. Y lo único que yo puedo decir de todo este revolucionario, por fin decirlo, que no es culpa de Gary Sánchez. Ok, ok. Sí, porque hasta ahora todo es culpa de Gary Sánchez. No se venía la boleta. La gente no lo vio. O sea, Gary Sánchez que paga. Ahora no. Que busquen otro. Ok, muy bien. ¿Qué sucedió? Lamentablemente. Tengo una información, pero quiero que seas tú que la digas con detalle, que lo conoces al detalle. Con la celebración del 4 de julio. ¿Qué fue lo que fue lo que pasó? ¿Qué está pasando? Mira, es lamentable. Y esto que voy a decir es un problema porque mucha gente dicen que las armas, que hay que recoger las armas. Allá se tomó una promoción de un señor que quiere desarmar el país. No sé para qué, porque supuestamente eso va a resolver los problemas de violencia, pero los delincuentes no van a entregar las armas. Ese es el problema. Entonces aquí, en el 4 de julio del 4 de julio, el fin de semana del 4 de julio, que es el fin de semana de la independencia americana, se reportaron 150 muertos en ataques violentos de tiroteos. O sea, no es que fueron 150 muertos en general, accidentes, no, no. En tiroteos violentos. O sea, dos personas se fueron a los tiros, un tiroteo entre pandillas. Entonces, solamente en la ciudad de Chicago hubo 92 heridos y 16 muertos. Y el problema que está pasando es que muchos de estos fueron afroamericanos. Wow, qué pena. Pero no se puede decir, porque si se dice, después dicen que es discriminación. Y de esa forma no buscan la solución. Que la solución es tratar de entrar a esas comunidades afroamericanas como la que yo vivo y tratar de ayudar a esos muchachos que dejen la violencia, que dejen tanto la calle. Porque el problema en Estados Unidos, que no lo dicen. Mucha gente habla de Black Lives Matter y todo eso, pero no te dicen la realidad. Que es el negro se mata con el negro la mayoría de veces. Y ese es un problema que estamos teniendo aquí en Estados Unidos. Y que no hablan de eso. Hablan Black Lives Matter, pero no te hablan del verdadero problema. Mire eso, Chicago, 92 heridos y 16 muertos en un fin de semana. Ya usted puede. Ya debe de ir. ¿Qué está pasando? Y que hay una buena noticia con Ilamus. ¿Qué está pasando ahí con el Internet mundial? Eso es lo que le gusta a Don Manolo, ¿eh? Sí, porque carajo estamos con el Internet. Dime qué está pasando ahí. Bueno, usted sabe que el mundo va cada día más para adelante en vez de para atrás. Especialmente a nivel tecnológico. Ilamus, que no es tanto de mi devoción, por cierto. Ilamus como que invita mucho a veces y habla mucho y hace que las criptomonedas bajen y me quille esa vaina. Entonces, Ilamus, y a usted también, ¿no? Ilamus tiene una compañía llamada Starlink, que es una compañía de Internet satelital. Me explico. Usted ve cómo usted tiene Wi-Fi en su casa. Sí. Imagínese que esta compañía lo que va a hacer es que directamente desde el espacio manda la señal de Internet a todas partes. Usted se conecta y usted tiene el mismo Internet en su teléfono, en su carro, en su laptop, en su tableta. Usted está en su casa, tiene el Internet, sale de su casa, tiene el mismo Internet. Eso va a dar un avance al mundo muy grande, por lo que yo entiendo, y a la comunicación. Pero específicamente en países como Santo Domingo, donde usted el Internet ya siempre es un problema, que es lento, que es todo. Imagínese que usted tiene la misma capacidad de Internet que nosotros tenemos aquí en Estados Unidos, rápidamente en sus manos y donde quiera que usted se mueva. Van a ver mucha gente que van a comunicarse por Internet, que van a tumbar sus conexiones de teléfono en un futuro. Van a ver muchas personas que van a dejar de usar la línea o el teléfono para usar solamente FaceTime o cosas así. Pero en este caso, él tiene 1.500 satélites ya disponibles. Él quiere subirlo a 30.000 para que sean mejores las señales en un futuro. Pero dice que a partir de agosto ya usted podrá contratar servicios de Starlink y usarlo. Ya hay personas como en el caso de Mariano Marciano Tech, que es uno que trabajaba antes en la plataforma de Santiago Montoya Salofoque, que tiene su canal de YouTube muy famoso. Ya él tiene el Internet de Starlink. Inclusive fue a Latinoamérica, a unos países, vi yo, y lo estaba usando. Lo estaba usando aquí en Estados Unidos porque ya a algunos influencers le han permitido probar el sistema de Starlink. Y supuestamente es fenomenal. Eso imagínese por 99 dólares. Ese es el precio de Estados Unidos. No sé si será el precio de Latinoamérica. Me imagino que sí será el mismo precio para todo el mundo. Por 99 dólares usted va a poder tener Internet igual que Jesús aquí en Estados Unidos. A una persona quizás normal, que quizás no puede costearlo, va a ser complicado. Pero una persona que le saca beneficio va a ser un beneficio a nivel de negocio. ¿Cómo va a ser? Me explico, pregunto. Tú podrás tener, será como una especie de modem, de manera tal que tú puedas tener varios dispositivos conectados a ese Internet, o no. De acuerdo a cómo se está analizando la cuestión, como han informado, usted va a poder tener ese Internet según va corriendo en su vehículo. Como la señal del teléfono, así será la señal del Internet. Para que ustedes lo hayan entendido. Así como usted tiene Internet en su teléfono, que usted simplemente prende el teléfono y tiene Internet, ese va a ser el método que están usando. Sí, pero mi pregunta es cuántos dispositivos tú podrás tener conectado a esa red tuya por los 999, por los 100. Bueno, le voy a explicar esto. Aquí en Estados Unidos, si usted conecta, por ejemplo, un programa, vamos a suponer como Netflix, te dicen que puede tener tres a cuatro personas conectadas al mismo tiempo. Pero cuando usted conecta un Internet aquí en Estados Unidos, es sin límite. Lo que sucede será, me explico, que debe ser, por ejemplo, con su email. Por ejemplo, para usted tenerlo en un dispositivo, me imagino yo que usted tendrá que poner ese email y esa password que es suya y tampoco usted se la va a dar a todo el mundo. Entonces, imagínese una persona que una familia que tenga ese servicio de 99 dólares y que tenga en la casa cinco teléfonos, cuatro, que tenga cuatro televisiones, que tenga cuatro adaptados, una familia de cuatro o cinco personas, no le pueden poner un límite pequeño. Tienen que poner un límite grande si le van a poner un límite o sin límite. ¿Por qué? Porque lo que le explico, cuando yo tengo Verizon en mi casa, aquí donde yo lo tengo, yo no tengo límite. Yo lo conecto a todos los equipos que tengo y le doy la clave a la visita cuando viene. Entonces, si él no lo hace así, entonces estaría en problemas. Porque, por ejemplo, yo digo, ¿cómo que tú vas a cohibir a mí cuatro equipos, cinco equipos? Me imagino que van a ser varios equipos. Ahora, ahí viene el problema de Santo Domingo, que usted ya no me necesita raro. Y aquí también, donde mira, coge la clave y me da tantos. Sí, sí. Pero de acuerdo a lo que yo veo, me imagino que va a ser así. Hay personas que simplemente no le van a dar sus datos a otra persona. ¿Será global que tú podrás viajar con ese Internet a cualquier parte del mundo o no? Sí, va a ser mundial. Lo que no sé es si a partir de agosto va a ser mundial. A partir de agosto va a ser Estados Unidos y creo que parte de América en nuestro lado. Porque usted sabe, los satélites van en la órbita de la Tierra. Por ejemplo, lo que usted pone arriba de Estados Unidos está arriba de Estados Unidos. Lo que pone arriba de Europa tiene que estar todo el tiempo arriba de Europa. Y según se maneja la Tierra, que es redonda, no es plana, como dice mucho. Si la Tierra va dando la vuelta, ese satélite se mueve junto con la Tierra. ¿Dónde está el detalle? Que él no es solo. Existen más o menos unas tres compañías a nivel mundial en Europa. Hay una creo que de Asia. Sé que en Europa y Estados Unidos hay varias ya. Unas dos o tres junto con él. Y él es el líder. Que todas van a hacer este trabajo. O sea, él no va a ser solo. Pero él es el que lleva la delantera. Y va a ser algo que va a cambiar el mundo. Eso va a cambiar el mundo a nivel de comunicación. A nivel de comunicación. Por último, háblame de otra buena noticia que se dice la posibilidad de que venga un cuarto cheque de estímulo. ¿Dieron el tercero? ¿El tercero lo dieron? Sí, el tercero lo dieron. Se gato. Háblame, ¿viene un cuarto? ¿Qué está pasando con el cuarto cheque de estímulo? Bueno, mire. Vamos a aclarar algo para la persona que sigue en el canal. Cuando hablan de unos estímulos secos que vienen a partir del 15 de julio. No es un estímulo seco para todo el mundo. Eso es solo para los padres que tienen niños menores de edad. Entonces, ese viene a partir del 15 de julio. Son 3 mil dólares para el que tiene un niño de 6 a 17. 3 mil 600 para el que tiene un niño de 6 para abajo. Repartido en 12 meses significa que el que tiene de 6 a 17 recibirá 250 dólares mensuales por cada niño. Y el que tiene niños de 6 para abajo recibirá 300 dólares mensuales por 12 meses. Si usted paga impuestos. Si usted no paga impuestos, no. Y si usted está en ayuda de gobierno y todo eso también. Pero el que no paga tasa y que no se le importa, es difícil de ahí ayudar. Entonces, más allá de eso, el estímulo seco le llega a todo el mundo. Que fue ese que tiran de 1.200, después uno de 1.600, después uno de 1.400. El cuarto lo están solicitando. Y para eso han hecho una firma online donde más de 2 millones, bueno, cerca de 3 millones de personas hasta hoy han firmado esa petición. Para que el gobierno de Estados Unidos mande un cuarto estímulo seco de 2 mil dólares. Entonces, ya si lo firman cierta cantidad de personas, tienen que tomarlo en cuenta obligatoriamente en el Senado. Y tienen que tratar de pasar la ley por muchas partes. Entonces, el gobierno de Estados Unidos está preso en que el presidente Biden está tratando de conseguir el dinero. Que eso lo dijimos nosotros aquí hace meses que iba a venir con eso. El que es una idea donde va a arreglar los puentes, la carretera, todo lo que es infraestructura. ¿Se acuerda que mencionamos eso quizás? Entonces, ese viene como en 3 trillones y no le quieren dar los 3 trillones, le quieren dar 2 trillones, 1.9 trillones. Entonces, lo que se rumora es que si él le diera los 3 trillones más fácil, ahí él pondría el cuarto estímulo seco en ese paquete de dinero. Pero como no se le quieren dar completo, se le complica a él hacer eso. Entonces, esa es la temática. ¿Cuál es el problema? Si de aquí es a septiembre, si de hoy a septiembre él puede pasar ese programa para reestructurar los puentes, carreteras y edificios públicos. Entonces, ya de ahí para adelante, de septiembre a diciembre, es posible que él se concentre en traer otro estímulo seco para que la economía ya termine de empujarse a llevarlo a otro nivel para el año que viene. Porque para que la economía siga subiendo y para que el año que viene veamos los resultados buenos, hay que dar otro empujoncito más. Y ese empujoncito puede ser un cuarto estímulo seco y vendría quizás ya llegando para fin de año, para Navidad. Si se da, no creo que sea antes de septiembre, es casi imposible. No voy a decir imposible, pero que es imposible, si bien un cuarto estímulo seco es de septiembre a diciembre. Muy bien, gracias a Enomar, interesante. Siempre. Por favor, tus redes sociales y tu canal de YouTube para que te sigan siguiendo. En Enomar Show, ya saben, Enomar Show, suscríbanse a nuestro canal, sigan a Don Manolo, también suscríbanse, denle a la campanita de notificaciones. Igual conmigo, Enomar Show, suscríbanse y dale a la campanita de notificaciones. Gracias, Enomar. Gracias, Don Manolo. Muévese. Bendiciones para todos.